Me gusta este fondo Hola amigos de Pérez Smart Estamos acá en Barcelona en el booth de Sony Para conocer el nuevo Xperia XA1 Ultra La nueva fable de Sony Que destaca por tener un fin acabado en policarbonato Se ve bastante bonita Bastante elegante Es muy fácil de llevar No resbala Y en verdad luce muy bien A pesar que aún el fabricante japonés Aún no abandona los enormes marcos que lo caracterizan Pero seamos honestos No importa, se ve muy bien En cuanto a especificaciones Tenemos un procesador Helio P20 4GB de RAM Memoria interna de 32 o 64GB Certificación IP68 Porque podrás mojarlo Sin ningún problema Batería de 2700 Y una pantalla Full HD de 6 pulgadas Ahí posiblemente tengamos un par de dudas con la batería Pues una pantalla tan grande No sabemos como va a funcionar Esperemos que Nougat haga un buen trabajo ¿Qué más? Ahora, su principal fortaleza Como siempre de Sony El aspecto fotográfico Nos encontramos un sensor de 23 megapíxeles Con una apertura de 2.2 Que permite grabar hasta en 4K A 30 cuadros por segundo Si bien eso no es por hardware O sea no por software Sigue siendo una buena alternativa El equipo es un cámara media Pero destaca por tener un autoenfoque bastante rápido Y tener detección de rostro como pueden estar viendo Y sigue el objetivo Nuestro caso acá Vamos a ver Se lo localiza Eso es Y lo va siguiendo Eso es lo característico de Sony Y la verdad Esta vez lo han elaborado muy bien El autoenfoque es cada vez más veloz El contraste también ha mejorado El equipo también va a llegar a Perú Posiblemente lo estemos viendo en el segundo o tercer trimestre del año No sabemos con qué operador ni el precio Pero estamos seguros que va a llegar Eso es todo amigos Hasta luego Nos vemos